Nicolás Castillo habló de sus próximos objetivos que es ser campeón con el América. El chileno sigue su proceso de recuperación en México y estuvo platicando con sus seguidores en Instagram. Lo primero es recuperarme lo mejor posible de mi lesión, de todo lo que tuve y ser campeón acá en México creo que es algo pendiente que tengo y que quiero cumplir lo antes posible. Lo tuve en mis manos hace 3 meses, 4 meses y obviamente tengo esa deuda y tengo esa meta pendiente que la quiero cumplir como sea. Como va la cosa, si voy a tardar un poco en recuperarme, en recuperar el músculo, en recuperar todo mi peso porque perdí casi 10 kilos en la clínica, entonces recuperar todo eso también me va a costar. Recuerden, claro que me quedo en casa. En medio de la incertidumbre que se vive en la División de Ascenso, Armando Martínez, Presidente de Mineros de Zacatecas, habló con Claros Cortos sobre qué esperar de la Asamblea de Primera División, dónde se define presente y futuro. ¿Qué espero de los votos de la Asamblea de Primera División? Bueno, ojalá nos den una luz en el camino, ojalá nos tiendan la mano, nos apoyen en todo, que se den cuenta que fortaleciendo esta división va a ser lo mejor para todos, pero también que se den cuenta que la competencia es muy importante en todas partes del mundo, en todos los futboles del mundo. Yo creo que debemos permitir que haya ascenso, que suba el equipo que mejor lo haga en la cancha, ver qué se tiene que hacer y cómo se tiene que reestructurar la liga para salir avante, sobre todo en estos tiempos que se vienen tan difíciles. Recuerden, claro que me quedo en casa. Esteban Gutiérrez piloto de desarrollo de la escudería Mercedes de la Fórmula 1 ve poco viable que regrese la actividad del gran circo en los próximos meses. Habló con Claro Sports y también estuvo platicando sobre cómo se prepara en este tiempo. Hoy en día se habla de que podamos renudar o más bien empezar con la temporada en julio, sin embargo, personalmente creo que todavía es muy temprano para poder tener una predicción de lo que va a pasar. La mayor parte del tiempo estoy buscando tiempo y velocidad en el simulador, en las plataformas en las que estoy corriendo, es uno de mis entrenamientos principales. Por más encerrados que estamos, tenemos que encontrar esa manera de seguir adelante, de aprovechar nuestro tiempo, aprovechar esta situación para hacer cosas que probablemente antes no habían tenido el tiempo de hacer. Yo soy Gabriela Cobo y recuerden, claro que me quedo en casa. Gracias. 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 Gracias.